Estamos en un templo mazónico, alberga a los máximos líderes de la mazonería peruana. Bienvenido a esta casa donde se cultiva el amor, la fraternidad. La mazonería es una institución filosófica y filantrópica que busca el perfeccionamiento del hombre para el bien de la sociedad. Suelto en plaza los domingos a las 10 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven.